El curso se llama curso básico de guías de canes detectores de explosivos. Consiste en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. En la parte práctica se realizan ejercicios sencillos iniciales para el guía para que tengan un mínimo conocimiento de correa y manejo del perro. En cuanto a la parte teórica, lo que se trata es que el guía se lleve las herramientas y elementos teóricos necesarios para el normal desenvolvimiento de su trabajo operativo y vean por qué tienen ciertas conductas los perros en su búsqueda. Son perros detectores de sustancias explosivas, se les da trabajo sobre la indicación y el manejo y las habilidades que tenga que tener el día de mañana el guía para realizar una correcta guía. El único requisito que debe contar el personal que viene a realizar el curso es el curso básico de explosivos, que es el que lo habilita a hacer el curso básico de guías. Pero en realidad conocimiento de perros previos no es necesario, dado que el curso es básico y se arranca desde cero. Soy parte del plantel de instructores que estuvo capacitando en este curso a la gente siguiendo los planeamientos de capacitación anual en los cuales tratamos de instruir a los cursantes en que se puedan llevar una noción de cómo es una herramienta de trabajo, cómo es un CAN, cuáles son las actitudes, cuáles son las condiciones para poder usar esta herramienta a pedido de un juzgado, un allanamiento, una amenaza de bomba, una actividad presidencial. Entonces ellos llevan los mínimos conocimientos que les podemos dar en este curso como para que después se puedan, si quieren, seguir capacitando. Es fácil encontrar o detectar que el perro está realizando una indicación positiva ante la presencia de alguna sustancia explosiva, dado que la indicación que tienen los perros es una indicación pasiva, o sea, sentarse, acostarse o apuntar. Diferente a otro sistema de búsqueda o de detección, en el cual el perro se lo entrena para que tenga una respuesta activa o agresiva de ladrar, rascar y morder. Entonces en los conocimientos básicos y teóricos que se les da en el curso, el guía rápidamente puede elucidar la presencia de una sustancia explosiva indicada por el perro. Parte de este curso habla de las normas de seguridad con condiciones con los canes, en las cuales explicamos los cuidados que lleva el perro. Nosotros tenemos veterinaria constantemente, tenemos un plantel que va a conciencia en los cuidados del GAN, que es nuestro compañero. Entonces les vamos inculcando de que no es una herramienta solamente de trabajo, sino que es un compañero de trabajo. Es un ser viviente en el cual lleva baños, lleva cuidado, lleva seguimiento médico. En el curso me inscribí por una cuestión personal de capacitación. Hace muchísimo tiempo que estoy en el área de explosivo, en la sección de la custodia trabajamos con canes. Entonces quería capacitarme en esa parte, quería cerrar un círculo, decir, bueno, compartir la parte de operador y tener el curso básico de guía de canes. El motivo por el cual me inscribí en este curso fue para sumar una herramienta más al desarrollo de mis labores como operador principal en la División Brigada de Explosivos. En líneas generales me parece muy positivo, ya que trabajamos día a día con los canes, que son compañeros nuestros y una herramienta fundamental para llevar de una manera eficiente nuestro trabajo. El perro es una herramienta de trabajo en la cual tenemos un porcentaje de efectividad que nosotros, por más los años que tengamos de experiencia, no lo vamos a tener. En las clases prácticas que desarrollamos, estuvimos en diferentes ambientes que nos sirvieron para darnos cuenta que nosotros y los canes trabajamos en ambientes adversos y debemos adaptarnos y que ellos se adapten continuamente al cambio del lugar donde vamos a desarrollar la labor operativa nuestra. La ambientación son muy similares a lo que tenemos cotidianamente como servicios. El ambiente siempre es distinto. Los profesores en este caso fueron a ambientar a distintas situaciones para que podamos desplazarnos nosotros, trabajar con el perro y tener una respuesta satisfactoria del curso. Finalizado el curso, incorporé nuevos conocimientos para llevar y poder realizar de una manera más eficiente mi trabajo como operador de la División Brigada de Explosivos y también comprender cómo es la labor de los canes, que es una tarea específica y no es fácil de llevar a cabo. Y es importante entender a qué lugares podemos exponer a los canes y a qué lugares no. Lo que más me llevo es poder brindar lo que yo aprendí, lo que podemos aprender como persona en lo profesional para la comunidad. El resultado general del curso es positivo, dado el compromiso que han puesto los cursantes a lo largo de estos días de trabajo, se los ve muy contentos de realizarlo. La mayoría de los que vienen acá les gustan mucho los perros y empiezan a conocer al perro desde otro punto de vista y no como dueños, sino como una herramienta de trabajo, pero que en realidad es nuestro compañero.